¡Suscríbete! 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 Presidente Donald Trump, insto a usted y a su gobierno que de inmediato respete los derechos de las niñas y niños que modifique su ley migratoria para garantizar que ningún menor será enviado de regreso a un país donde pueda ser víctima de la violencia y que sobre todo las cosas nunca sean enjauladas y separadas de sus padres